Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de cómo hacer un Membership Site con Yurla. Que como bien ha comentado Antonio, pues un Membership Site es un sitio de suscripciones donde la gente nos paga periódicamente y nosotros pues les ofrecemos contenidos, servicios, servicios, productos, cada uno pues lo que pueda ofrecer, ¿vale? Os cuento un poco sobre mí, yo soy Carlos Cámara, me podéis contactar en Twitter como Carcam o por el email carlos.epta.es. Hago muchas cosas, pero principalmente soy consultor web, soy desarrollador del equipo de J-Events, que es una extensión de calendarios para Yurla. Ahora también tenemos otra extensión que se llama EasyLayout, que es como un constructor de páginas, yo lo llamaría más bien constructor o maquetador de contenido. Y bueno, también formo parte del equipo de eventos de Yurla, de Yurla en sí. Soy el líder, de hecho, desde diciembre del año pasado. Y bueno, tengo algunos proyectos propios, como el podcast de Mastermind Yurla, donde hablamos de cómo aplicar ideas de marketing digital con Yurla, ¿vale? Porque toda la gente que habla de marketing acaba hablando de WordPress, a lo mejor un poco de Prestashop, pero nadie habla de Yurla. Y Yurla es una herramienta estupenda para hacer marketing, porque facilita muchísimo las cosas. Entonces, bueno, pues tenemos Mastermind Yurla, tengo Manuales Yurla, que es un sitio que nació con la idea de dar formación Yurla y ahora vamos a abrir una academia donde vamos a ir subiendo cursos Yurla en estilo Membership Site, además. Y tengo el sitio de estas extensions, que es donde publico las extensiones que hago, aparte de mi trabajo de consultor. Algunas veces me llegan necesidades muy concretas y de ahí se puede sacar una extensión y la publico para la comunidad. Entonces, bueno, pues esas son las tres patas de mi triángulo. ¿Por qué vamos a hacer un Membership Site en Yurla? Bueno, pues lo vamos a hacer en Yurla porque es la herramienta perfecta. Yurla, de hecho, de base, trae un sistema de permisos muy potente. Pero no solo es muy potente, sino que además es muy flexible y es muy sencillo de utilizar. De forma que un Membership Site en el que tienes que estar restringiendo contenido en función de lo que te han pagado los usuarios, pues parece que tener un sistema de permisos dentro del programa que vamos a usar que nos permita acotar esos contenidos, pues es una buena idea, ¿no? Es más, si no necesitamos integración de pagos ni es un sitio raro, para un Membership Site simplemente que ofrezca contenidos previo pago, solo necesitamos Yurla. Porque lo único que tendríamos que hacer es la gestión del pago manual. Y me podréis decir, bueno, pero es que eso es parte del trabajo y realmente no queremos hacer nada a mano, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Bueno, pues os voy a enseñar un par de sitios que hacen esas cosas a mano y que facturan muchísimo dinero. Este es Brightstone, es un sitio en el que trabajé hace un par de años y en el que sigo trabajando, gestionando la web y con las modificaciones que tienen, y es un sitio que ofrece información económica sobre la Bolsa de Nueva York. Es un sitio en el que para entrar en cualquier parte, para ver cualquier artículo, pues necesitas estar suscrito, porque si no, pues no trabajan. Y es un sitio que específicamente no quería ofrecer, no quería tener pagos automáticos, porque tienen que controlar muchísimo que no entre su competencia a robarles la información. Entonces necesitan un trato muy directo con sus clientes. Y no necesitaban eso. Así que simplemente con un formulario de registro, ellos ya hacen todo el tema del pago manualmente y lo gestionan el cliente. Y podéis decir, bueno, es que este sitio es un poquito especial, porque claro, información económica, hay mucho en juego, la Bolsa de Nueva York, donde hay más competencia que allí. Aquí tenemos otro sitio que además hemos entregado hace poco, que es una bolsa de subcontratación de la Cámara de Guipúzcoa. Es un sitio que lo que se dedica es, tú tienes una empresa que fabrica productos o realiza servicios, entonces ofreces tus servicios en esta empresa. Y ellos te ponen en contacto con compradores que a lo mejor necesitan que les fabriques una pieza o que les hagas un servicio concreto o que les cedas unas instalaciones. Entonces, esto es un servicio que hace exactamente eso. Y a la hora de desarrollarlo, y me costó mucho entenderlo, no querían que hubiera pago automático. Ellos quieren simplemente un formulario de registro, que además no tienen ni siquiera todos los datos de la empresa, esto es lo único que le piden a sus clientes, a la gente que les paga. Y ellos ya después se ponen en contacto con la empresa y ya les solicitan el pago por transferencia bancaria y demás. Con esto también consiguen un trato muy directo con el cliente y, bueno, pues les va bastante bien. Estos sitios, fuera parte de otras necesidades que puedan tener, lo que es la gestión de las suscripciones se puede hacer perfectamente con Yulia, no necesitas nada más. Y, bueno, para muestra, pues, como dicen en algún sitio, no lo digo, lo hago. Así que vamos a empezar creando un sitio base rápidamente con Yulia, que simplemente usando Yulia tal cual tengamos nuestro sitio de suscripción. Para eso he hecho los deberes en casa y he creado un pequeño sitio de pruebas. Ahora mismo está muy vacío, no tiene nada. ¿Conocéis Yulia? No, ¿no? Bueno, pues Yulia tiene dos partes. La zona pública, que es esto que la gente ve, y un poco la zona privada. Las zonas privadas son siempre iguales, ¿vale? Aquí tenemos el gestor de usuarios y en Yulia tenemos dos cosas. Por un lado tenemos los grupos de usuarios, es decir, en qué grupo caen nuestros clientes, que por defecto ya tenemos todos estos, ¿vale? Que están en inglés, pero tampoco merecen más historia. Porque aquí el único que nos interesa es que hay uno público, hay uno de invitado y hay uno que es superadministrador. Bueno, y uno que es de usuarios registrados. Los demás los podemos incluso eliminar. Y después tenemos los niveles de acceso, ¿vale? Que está el público, el invitado, el registrado y vamos a quedarnos también con el superusuario. Los demás los dejamos. Los grupos de usuarios es los que definen qué es lo que un usuario puede hacer, los permisos que va a tener para hacer cosas. Y los niveles de acceso es lo que el usuario va a poder ver. Para poder ver algo que esté bajo un nivel de acceso de registrado, el usuario tiene que estar en este nivel de acceso, ¿vale? Y el nivel de acceso te lo da el grupo en el que estás, ¿vale? Después, a la hora de crear contenido, por ejemplo, artículos, pues podemos definir el nivel de acceso que va a tener público, invitado, registrado o superusuario. Y en función de eso, pues el usuario que entre verá un contenido u otro. Para el siguiente paso, esto es un sistema de gestión que tengo que hace control de versiones, ¿vale? Entonces, para ahorrar las cosas tengo ya la tarea hecha. El siguiente paso es ver... Versión control. Aquí está. Restauramos a lo que he trabajado en casa. Ya. Bueno, y aquí, pues tendríamos ya todo mágicamente hecho. Lo he hecho en casa, básicamente. O sea, ¿qué es lo que he hecho en esta restauración? ¿O qué es lo que he hecho en casa que no hemos visto aquí? Pues, básicamente, me he venido al gestor de artículos y he creado un artículo que va a ser un curso de Joomla, ¿vale? Configuración y captación de suscriptores. Que está dentro de la categoría curso de email marketing. Entonces, si ahora me vengo aquí, pues puedo ver que aquí está mi curso de email marketing. Y aquí está, pues, el contenido de mi curso. Lo primero que tenemos que hacer es configurar la email y tal, tal. ¿Qué sucede? Que, bueno, vosotros lo podéis ver todo aquí. Porque a la hora de crear el curso, he puesto que el acceso sea público. Es decir, cualquiera lo puede ver. Joomla tiene la opción de añadir campos personalizados a los artículos. Es decir, cosas extra. Además del cuerpo del artículo, pues, otro cuerpo. Y en ese caso, lo que he hecho es crear un campo que es contenido de pago. Y este contenido de pago solo lo pueden ver los suscriptores, como digo ahí. Entonces, ahora para ver el contenido tendré que acceder al sitio. Y este es el contenido que puedo ver una vez que he pasado la pasada de pago. Como veis, simplemente con Joomla no he instalado nada más. Aunque me hayáis visto hacer esta cosa rara, pero eso es simplemente restaurar una versión que tenía ya trabajada. Ya tenemos ahí nuestro grupo. Y ya para cerrar, pues, para que la gente pueda suscribirse, pues, le he creado un pequeño formulario de registro. Este formulario es tal cual el que puedes crear con Joomla. Simplemente creas un nuevo elemento de menú. Lo eliges. Y dices que quieres que sea un formulario de registro. Tan sencillo como eso. Y con eso, pues, tendríamos este formulario. Claro, en España, sobre todo si vamos a pedir un pago, vamos a tener que emitir facturas, aunque sea una simplificada, por el tema de contabilidad, tal, 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 tal. Necesitamos más datos. ¿Qué es lo que sucede? Que los campos personalizados de Joomla también los podemos aplicar a los usuarios. Entonces, creamos, hemos creado aquí en el campo de usuarios, pues, un campo que es dirección. Y ese campo, pues, lo podemos ver aquí. Entonces, ya el que se registre va a meter todos sus datos y aquí la dirección. ¿Que queremos también meter un campo de DNI? Pues, simplemente lo creamos. Y, una vez que lo hemos creado, aquí elegimos que sea un campo texto, porque es un DNI. Pues, listo. Ya lo tenemos. ¿Que nos parece que ese campo solo se lo deberíamos mostrar a los usuarios una vez que se han registrado, una vez que nos han dado el email para tenerlo un poco, cazarlo? No pasa nada. Bueno, aquí en ahora de los niveles de acceso decimos que este campo solo esté para los usuarios registrados. Listo. Ya este campo no se va a mostrar aquí en la primera en la primera petición de datos, pero cuando edite su perfil sí va a poder meter el DNI. ¿Vale? Simplemente, con Joomla, haciendo los pagos manualmente, tenemos un sitio de membership sin ningún tipo de complicación con lo que trae. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, esto no es lo que siempre queremos. Lo que queremos es estar tomándonos una cerveza y que nos llegue el enlace de que hemos ingresado 10 euros más en PayPal. Entonces, lo habitual es instalar alguna extensión que nos permita este tipo de cosas. Que nos permita gestionar automáticamente el pago. Para eso, en mi caso, he optado por RSMembership. Porque es una extensión relativamente sencilla y por sencilla digo que es la que tiene menos cosas de todas las que he encontrado. Es más, os he dicho antes que iba a lanzar una academia de cursos y tal, en manuales y urlas, va a ser RSMembership la que va a gestionarlo. ¿Qué es lo que he hecho en este caso? Bueno, pues en este caso la opción es muy parecida. Tenemos que venirnos y crear nuestros grupos de usuarios que ya tenemos aquí, el de alumnos y nuestro nivel de usuario también de alumnos, ¿vale? Para que solo los alumnos vean el contenido que queremos que puedan ver. y después en mis suscripciones creamos la suscripción que queramos. ¿Vale? Entonces aquí podríamos decir el nombre de la suscripción y demás y para también he hecho los deberes entonces restauro versión. sobre todo para ahorrar el tema del tecleo y tal. Aquí ya tengo creado en casa creer un plan mensual ¿vale? y entonces básicamente al crearlo pues le defines un nombre, la categoría que también se lo había definido anteriormente. No le he creado términos y condiciones de uso pero se puede hacer por la membresía. Aquí pues una pequeña descripción del curso, el precio, si quiero que sea un pago periódico, cuánto tiempo va a durar la suscripción. En este caso quiero que todos los meses como es un plan mensual el usuario pues me vuelva a hacer el pago. Sobre todo para aquellos usuarios que bueno están un poco a la expectativa a ver cómo va y tal, no quieren hacer un pago anual y entonces quieren saber pues qué tal. Entonces prefieren hacer el pago mes a mes. Bueno pues ahí lo tienen. Bueno también hay gente que no sabe si va a tener tiempo para ver los vídeos y demás. Bueno pues se les da esa opción. Y aquí en esta pestaña le definimos que cuando alguien se suscriba lo metemos en el grupo de registrado y de alumnos y que cuando la suscripción expire es decir cuando pase el mes si no ha renovado pues lo quitamos del grupo de alumnos. Lo dejamos en el grupo de registrado para seguir teniendo cuenta y en cualquier momento pueda venir y volver a pagar. Pero lo podríamos quitar de ahí. Es más podríamos bloquear su cuenta de usuario en el momento en el que deje de pagar. Eso ya en función de las necesidades de cada sitio. ¿Vale? Y bueno aquí podemos incluso personalizar los emails que se le envían los mensajes que se le ve que ve el usuario en fin este tipo de cosas. Pues nada una vez que está hecho eso nos vendríamos al menú le crearíamos un elemento de menú de suscripción y ahora si nos vamos a la portada si pinchamos de nuevo en suscríbete pues vemos nuestro plan de suscripción. ¿Vale? Y aquí le pedimos al usuario que se suscriba y en este caso pues si ya tiene cuenta en el sitio se lo guiaría si no tiene cuenta pues nos daría nombre, dirección, email, código postal nos diría el país estos campos están por defecto pero se lo pueden quitar fácilmente en RSMembership. Aquí están los campos personalizados aquí está el país la dirección la ciudad el estado lo que sea y bueno en este caso pues podemos optar por la transferencia bancaria que es un pago offline que se llama o por tarjeta de crédito o Paypal cuando si le pincho de suscribir pues me va a redirigir a la página de Paypal en este caso va a dar un error seguramente bueno no claro da un error porque no tengo un error igualmente porque no le configuro nada de Paypal pero bueno configurarías ahí tu cuenta de Paypal y listo y con eso pues ya tendrías acceso al curso es quizás más sencillo de hacer con este tipo de extensiones porque puedes directamente crear las suscripciones y ya tienes ahí el pago y demás y te despreocupas y además tienen otra opción muy interesante esta concretamente tiene una opción muy interesante y es que en la suscripción si no quieres tener que lidiar con el tema de los grupos de usuario y demás puedes decirle qué contenido es el que quieres compartir por ejemplo yo quiero compartir el artículo es decir compartir el contenido que quieres que esté bajo suscripción de forma que cuando alguien intenta entrar en este artículo ahora vais a ver que no lo va a dejar de hecho si actualizo intento entrar aquí me redirige a la página de la suscripción no me deja ver el artículo no me deja ver el contenido ¿vale? porque es un contenido es un artículo que hemos dicho que esté solo bajo suscripción y de esa forma no tenemos que lidiar con todo el tema de los niveles de acceso si nos parece muy complejo y tal simplemente aquí decimos los módulos que van a estar por ejemplo podemos decir pues ahora quiero que cuando alguien pinche en el menú cursos se le redirige cuando alguien pinche en el menú cursos directamente te muestra el mensaje que necesitas una suscripción activa y te pide que te suscribas para poder ver ¿vale? esto es interesante en ese sentido y bueno es muy fácil realmente crear un sitio de membership con Yula lo complicado es hacer el contenido y encontrar la zona en la que en la que te paguen por él ¿no? pero lo tiene todo no sé si queréis comentar algo alguna duda alguna opción que queráis ver ¿el tema de pago con Redshift? Membership RS Membership no tiene Redshift no tiene Redshift se puede hacer en lugar de usar RS Membership si usas Hicashop y usas un producto virtual que sea tus suscripciones y demás lo podrías hacer simplemente usando Hicashop ¿este RS Membership tiene Paypal Authorized creo que tenía otro internacional también y pago offline es decir pago online puedes definir los que quieras aquí en España lo habitual es transferencia bancaria en Estados Unidos por ejemplo es muy habitual el tema de los cheques aquí el cheque no pero el cheque también es un pago offline entonces lo contemplan también oye pues dime si vas a pagarme por transferencia por cheque o por tal si es por cheque pues le dice remite el cheque a tal y si es por transferencia pues le muestras en los detalles de claro Paypal Paypal te permite vamos a ver las opciones de pago no aquí a la hora de configurar Paypal vale tú le dices a la hora de configurar no he hecho pruebas con esto pero lo que espero que pase cuando lo active y lo pruebe es que como aquí en el plan le has indicado que quieres que sea un pago recurrente aquí quieres que sea un pago periódico vale el pago periódico además solo funciona con Paypal vale pues lo que haces es que le dices a Paypal te envío un pago de 10 dólares de 10 euros y este pago es periódico eso es lo que va a pasar lo que va a hacer el sistema y entonces Paypal todos los meses cobra y cuando cobra te manda le manda la confirmación del pago al sitio no 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 lo que hace es que cuando el usuario le da la confirmación a Paypal de que va a pagar Paypal le envía al sistema y le dice vale me ha pagado un mes al mes siguiente Paypal le vuelve a cobrar al usuario y te manda la información y te dice este usuario me ha vuelto a pagar y entonces eso queda registrado y se renueve automáticamente la transacción si no paga pues te envía oye este usuario ha cancelado la suscripción este usuario ha dejado de pagar y entonces ya lo cierras tú vale esta está también bastante completa porque te permite generar informes vale puedes filtrar por tiempo informe de suscriptores de transacciones de usuarios registrados o sea de todo lo que puedes crear cupones de descuento en el caso por ejemplo en manual de yula cuando la saque tendrá un pago anual y el pago anual va a tener aparte que va a ser más barato pero en los primeros meses va a ser va a tener un cupón de descuento muy fuerte entonces bueno aquí le indicas el tipo de cupón que quieres que tenga pues quiere un descuento o un porcentaje o un valor fijo el cupón se aplica a este a esta suscripción entonces solo lo puedes aplicar a esta suscripción generas un código me metes un descuento del 50% por ejemplo puedes definir cuántas veces se va a usar o hasta cuándo va a estar disponible por ejemplo quiero que esté disponible los 6 primeros meses hasta noviembre pero ya está ya tienes tu cupón que te has equivocado o no te interesa o ves que has abusado del tema del cupón y tiene que no ser usuario pues lo despublicas ya está te quitas de problema ¿vale? o sea que es muy interesante en ese sentido bueno aquí también pues para definir los términos y condiciones de uso para ver los suscriptores que tienes aquí lo que te muestra realmente son los usuarios y te dice las suscripciones que tiene activo ¿vale? y bueno en este caso hemos visto que teníamos pues lo típico nombre, dirección, ciudad, estado, país pero no tienes DNI ¿necesitas pedirle el DNI a tus usuarios? pues te vienes a campos personalizados y creas un nuevo campo que sea para esta membresía y que sea DNI y va a ser una caja de texto y tienes que ser alfanumérico porque es un DNI ¿vale? ¿es obligatorio? yo sí porque me lo pide Hacienda y ahora debería aparecer aquí efectivamente aparece aquí pero si el nombre pues no se lo he puesto sí la etiqueta ahí lo tendría ¿vale? la única pega de este componente es que no está 100% traducido al español como habéis visto pero bueno es un error menos realmente no hay un componente de membership aparte de Hicashop que realmente es una tienda online que esté 100% traducido al español pero todo eso se puede solucionar porque en Yulia fácilmente puedes crear modificaciones de idioma y vas añadiendo las partes que te interesan ¿vale? o sea que no no tendría mucha mucha historia ¿alguna duda? yo fuera de un componente de los trabajos personalizados ¿de qué visión está? de la A3-7 ¿cuánto tiempo? desde la A3-7 desde abril sí he llevado poco tiempo pero es muy potente realmente porque fíjate fíjate que en este caso nos ha permitido definir una parte del artículo que va a ser solo para un nivel un grupo de usuarios y una parte que va a ser para todo el mundo de esa forma puedes poner pues claro muchas veces si restringes todo el contenido tienes el problema de que Google ya no lo ve de esta forma aquí está el gestor de campos ¿vale? de artículos de campos personalizados aquí está el campo contenido de pago y aquí en las opciones no era aquí aquí pues el acceso es solo para los alumnos son los únicos que lo pueden ver entonces aquí dejamos este texto para que Google perdón este texto para que Google nos nos indexe y tal le ponemos ahí las cuatro palabras clave que queramos y demás y después nuestros usuarios pues ya así van a poder ver todo el resto de contenido hemos puesto este texto como ejemplo puedes poner imágenes vídeos lo que lo que veas entonces te da mucho te da mucho juego ¿cómo? ¿el? ah bueno tienes dos opciones lo puedes subir al hosting o te busco una plataforma como Vimeo que por 25 dólares al mes creo que es te permite subir solo vídeos privados claro y todo eso lo puedes incrustar tú donde tú quieras y como tú quieras y no se ven públicamente claro la otra opción es el hosting hay otra opción yo tengo yo tengo algunos vídeos que de hecho los tengo en Amazon S3 y son contenido privado y a mí nadie me ha encontrado nunca la URL y realmente una URL pública cualquiera la podría haber pero como realmente son URLs rebuscadas pues es complicado y bueno creo que bueno eso era básicamente estas son las notas que he hecho rápidamente para poder ponerlas junto con la grabación y demás y que tengáis una pequeña guía de cómo hacer los membership en Yusla tanto de forma nativa 100% sin usar nada como con RS Membership he dicho RS Membership pero podríamos haber usado cualquier otro y los pasos son muy parecidos hay uno que se llama Pay Plans si no queréis tener que lidiar con el tema de los permisos de usuario y tal RS Membership si te lo permite pero Pay Plans de hecho es que está orientado a que no tengas que hacer nada con los permisos de usuario Pay Plans es de pago está muy bien tiene aplicaciones para casi todo para conectarte con un montón de cosas para un sitio de descarga para conectarte con una extensión de eventos para la extensión que quieras y bueno a mí no me gusta personalmente porque no usas los niveles de acceso de Joomla sino que usas su sistema propio pero es una opción muy buena si no quieres tener que preocuparte por eso y te permite realmente hacerlo hacerlo bien también comentaros que hace un par de semanas en el podcast hablamos de de Membership Sites y dimos un poco más de información y tal y por si queréis escucharlo mastermindyumla.com lo dejaré también por ahí y nada más a no ser que tengáis algo más que queráis hablar si os vais a animar a montar un Membership o no, no tiene por qué ser con Joomla pero que haya montado exactamente que no, no esto se usa bueno ya te digo os he enseñado un par de sitios que lo usan y son sitios que yo he trabajado uno tiene dos años y el otro lo entregué hace un mes y después tengo otro creo que era Inmersa este es un planetario de en Colorado y si no recuerdo mal es que le hicimos un rediseño hace poco y no sé si quitaron el de RSA Membership pero creo que ellos también aquí está creo que también usan efectivamente sí usan también el RSA Membership fijaos que además se puede personalizar realmente a lo que quieras sí, sí lo que os he enseñado es una maqueta he intentado que quede más o menos bonita pero no lo he trabajado mucho pero bueno se puede trabajar todo lo que quieras por ejemplo la de Estudiantes que son 25 dólares pues aquí ya pones la información en la cuenta pagas con tarjeta de crédito o me envías una factura y ya pinchas en suscribir ya está personalizado listo �리 una as todo todo que as todo a